Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Dragon Ball Xenoverse Y quien nos recuerda esta batalla de Vegeta contra Freezer en el planeta Namek hace bastante la verdad Y bueno, aquí recordad que Freezer le metió una buena a Vegeta porque, bueno, Vegeta no se podía transformar ni en Super Saiyan todavía Fue la saga, mirad, mirad la máquina ahí de... con la que viajó Goku como mola No se podía transformar ni en Super Saiyan, es la saga en la que Goku se transformó por primera vez en Super Saiyan Y, hostia, 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 Vegeta pilló mucho contra Freezer Ya sabéis, el personaje me encanta, tío, porque es maldad pura, ¿eh? Madre mía, por cierto chicos, reto de 300 likes si queréis más Dragon Ball Xenoverse Madre mía, Vegeta, Vegeta, Vegeta La pelea no está mal, vale, ya se me han gastado los telepots estos Uff, uff, vale, 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 ahora Y toma, cañón garlic, madre mía, chaval Choque de meteoros, imagen reflejada, venga, venga, choque de meteoros A ver, a ver, uff, el rayito ese quita mucho, el rayito ese quita bastante Esta bola a mí no me va a dar Uff, toma, toma, toma Freezer contra el príncipe de los Saiyajins No tienes nada que hacer, aunque bueno En la saga realmente, en la serie, sí que tuviste que hacer Pero bueno, hostia, tío, moló mucho esta pelea Porque luego contra, o sea, en Dragon Ball Super Luchó contra Freezer, contra Golden Freezer, mejor dicho Y Vegeta ahí sí que le dio Aunque ya sabemos que Freezer es un poquito tramposete Y bueno, destruyó la tierra A ver, a ver, a ver, a ver Destruyó la tierra ya que no podía vencer a Vegeta ni a Goku Bueno, a Goku, por trampas, sí que le venció Pero bueno, realmente Goku estaba pillando a la delantera Y, oh, como que no con toda la trampa por suerte al final Vale, a ver, carga al máximo Voy a darle una buena aquí Toma, toma No, Freezer, Freezer, Freezer Vale, vale, vale Tengo la carga al máximo Y ráfaga boli al máximo Este es el mejor ataque, el especial de Vegeta En esta saga, que es una mierda para mi parecer Hay que pillarlo muy de cerca para que le dé bien A ver, a ver, a ver, a ver Freezer, Freezer Vamos a pillar un poco Vale, vale ¡Eh! ¿Dónde vas, hermoso? Vale, vale, vale Ya le queda poquito Bueno, aquí ya veis que Bueno, más o menos Sí que le estoy dando un poco Mierda, mierda, los telepos esos se me han terminado también Aunque él también me está dando la base de bien, eh ¡Uh! Que me lanza a tomar por saco Vale, vale La roca de por medio Y chicos, vamos a hacerle un cañón garlic de esos Para ver si muere ya Freezer, Freezer, Freezer Una, dos Sí, cañón garlic ¡Cae! ¡No! ¡Ostras! Cuidado, eh Cuidado que Freezer se pone cazurro Vale, vale, vale Que se empurre Se pone favorito el tío Míralo, míralo, míralo Venga, Vegeta Vengate Que no pudiste vencerlo en la saga de Namek ¡Hola, chaval! ¡Oh! Ahora sigue la espalda ¡Toma, chaval! ¡Ha recuperado vida! ¡Ha recuperado vida! ¡Lol! Vale, me paro esto ¡Oh! Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Madre mía, chaval, Freezer Que al final me da, verás Verás como al final le da a Vegeta Mucho cuidado, eh, chicos Ahora Toma, 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 toma Toma Y un cañón garlic Madre mía, chaval Y ahora una ráfaga Bolia al máximo Vamos, Vegeta Tú puedes contra Freezer Y puedes Madre mía de lo que ha ido, chavales Ha conseguido su venganza Pues bueno, como ya sabéis Es costumbre en este canal Ahora cojo yo El otro personaje Cojo a Freezer contra Vegeta Ahora venimos Y bueno, loquillos míos Aquí estamos ahora con Freezer Me encanta este personaje Es lo más malvado, tío Que te puedes echar a la cara Aunque ahora no sé En Dragon Ball Super Parece que el personaje de Black También Pues también puede estar bastante chulo A ver, Vegeta Ven para acá Mientras cargo Vale, está ahí mirando Se ha quedado flipándome Le tiene miedo al emperador del mal, eh Le tiene miedo a Freezer Ven aquí, hijo mío Vas a empezar a pillar más que en la serie, tío Ven aquí Toma, toma Que en la serie te di bien Te di bien dado, ¿sabes? Madre mía, madre mía Madre mía Toma Sí, Freezer Toma, toma, toma Rayitos, rayitos, rayitos De estos que tiran un montón Una psicobomba Hostia Bueno, vamos a ver Vegeta también se tiene que defender Me ha tirado un cañón garlic La mar del mozo Hostia, otro, tío No lo he visto Con la tontería de la nave Por ahí por medio Vale, a ver A ver, Vegeta Meteoro mortal A ver un meteoro mortal ¿Qué te parece, Vegeta? Ven aquí Te voy a tirar todas las rocas del planeta Ahí, a la cabeza Ahora Oh, se las ha parado, creo, eh Un poco Vale, a ver Carga un poco de aquí, Freezer Que tú tienes que estar a tope No, tío El cañón garlic Vegetta, quieres dejar de Ven aquí Ven aquí O sea Rayo de la muerte Tajo mortal Oh Tiene que estar bastante cerca Aquí, por ejemplo Oh, que se lo ha Anda, que se lo ha parado Toma, chaval Eh Sí, a mí no, eh Rayo de la muerte Otro rayito, rayito Madre mía Es que puedes tirar muchos rayos Y te quedas tú a gusto, ¿sabes? Lanzando rayos Vegetta A ver, cargamos aquí Porque estás huyendo un poco Vamos a cargar aquí, venga No me tire bolitas de estas Que esto es una chorrada de ataque La verdad, o sea Sirve para salir de un momento de apuro Muy, muy apurado Pero Es una tontería Apenas quita mi vida Vale, a ver Oh, Dios mío Movimiento psíquico Hostia, tío Con el cañón garlic Al final Me estás ya Hola, chaval Como mola, eh Te voy a hacer otra vez No, ya no puedo hacerlo Hace falta tener Tres barras de resistencia Uf Me lo esquivo y Hostia mía Al final se ha protegido él Venga, vamos, vamos, vamos Oh, Dios mío Vegetta, vegetta Bola mortal Ah, toma por saco Vamos fuerte Eso duele, eh Hostia Que sí duele Toma rayitos Toma rayitos Toma rayitos Venga, ven aquí Ven aquí, príncipe de los Saiyans Chaval, vaya parísica Pues nada, chavales Que si os ha molado Reventad el botón de like Ya sabéis, reto de 300 likes Dejadme en los comentarios Que batallas os molaría ver Aunque revisad Que hay subido ya al canal Y suscribíos si no lo estáis Adiós